Navidad con Los Ángeles Hoy es ya nuestro día 8 Maravilloso Y se fue volando como este año Total Buenas noches para todos Muchas gracias por estar aquí Por acompañarnos Un abrazo de corazón para todos Por ahí veo que nos están saludando desde Boston Saludemos hoy ¿De dónde nos están saludando? Desde Boston Buenas noches Un momento que yo Deje esto que activa de aquí Ya Bueno ahí tenemos música de fondo Desde Miami Nueva York Desde Nueva York Costa Rica A Nueva York vamos a ir a pasar el año nuevo Estamos felices de ir a pasar el año nuevo en Nueva York A compartir con la familia Blanco Con la familia Blanco hermosos Desde Michoacán Nos encanta México Santander Florida Blanca Me encanta Florida Blanca Es hermosísimo Y tengo amigos que vamos mucho allá Boyacá Yo me moligo que él es de Boyacá De Viena Me encanta De Viena De Viena dentro de Boyacá Los paisajes de Boyacá son maravillosos Honduras Tanto por conocer Bogotá Costa Rica Antioquia Ciudad Bolívar Antioquia Boston Y tengo amigos muy queridos en Boston Y seguramente mucha gente muy lida Sí nos están diciendo que está haciendo mucho frío Vamos preparados Canadá Bello Antioquia Bello Antioquia Muy bien Caracas Caracas Venezuela Utap Manta Cundinamarca Cali Mira ve Hoy me llegaron unos chontadores Que me mandó Estelita de Cali Qué delicia Chile Chile Williamsburg Virginia Yo una vez estuve allá Estuve paseando allá La Ceja Antioquia Bello Yarumal Antioquia Hay mucho frío en Yarumal Bastante Los Ángeles California Abriseño Antioquia Cartago Valle Tachira Venezuela Me encanta esto de las redes Me encanta Que podamos llegar con tanto amor a tantas partes Pereira Panamá Itagüí Boston Itagüí Boston Qué delicia Les tenemos un chisme súper chévere ¿Se los contamos? Claro que sí Pues no es que vayan más a ser papás No, ya no El regalito de Navidad Es que El 12 y el 13 de marzo En Medellín Vamos a estar dictando juntos un taller de parejas Estamos organizando un taller Con los más y los menos Que nosotros hemos vivido como relación Con nuestra relación Y con la información de sabiduría espiritual Y con otra información que tenemos Que sirve bastante en las relaciones de pareja Turbo Antioquia Venga Yolombó Mi abuelo era de Yolombó Ayer vi que alguien estaba por ahí en Yolombó Mi abuelo era de Yolombó Muy bien Yolombó ¿De dónde más sabaneta? Sabaneta Muy bien Muchas gracias a todos por estar conectados en esta noche De verdad que nos encanta Nos encanta este compromiso de compartir De estar con ustedes y dar lo mejor de nosotros Vamos a iniciar hoy nuestra novena Navidad con los ángeles Los ángeles entran en nuestra vida Si los invitamos Y los aceptamos con un profundo e infinito amor Por todo lo que nos rodea Ese mismo amor es el que debemos irradiar A través del respeto y la aceptación Frente a los procesos propios y ajenos La Navidad Es época para compartir en paz Agradecer por el año que termina Sembrar prosperidad y esperanza Para el año que se acerca Vivir un proceso de renovación interior Compromiso individual Respeto por los demás Y por sus experiencias Por eso es que decimos Año nuevo, vida nueva Y ya vi a Mónica Arroyave por allá Hermosa, conectada Mónica Arroyave hermosa Te estamos recibiendo con mucha alegría Mañana te esperamos con mucho amor Y mucha felicidad aquí A Francisco también lo veo Un cariñoso Mi hermano está por allá Mi hermano hermoso También está por la edad hermoso Alonso hermoso Te amo hermano Los amo a todos, a todos, a todos Muy bien Miren, cuando decimos que es el momento De un cambio, de una renovación Por eso es que decimos Año nuevo, vida nueva Vida nueva Año nuevo, vida nueva Y que te dejo este año Este año no te dejo nada A nosotros no te dejan nada Nosotros recibimos de lo que sembramos La, realmente La siembra no es obligatoria La cosecha sí Siempre vamos a estar cosechando De lo mismo que vamos a sembrar Nada diferente Entonces, que este año Me dejó una burra Una yegua blanca Una chiva Una chiva Una suegra Yo no sé qué No Este año no te dejo nada Estás recogiendo lo que tú mismo sembraste Porque eso de que la vida me da La vida me quita Dios me da Dios me quita El año me da El año me quita Parece que nosotros fuéramos inocentes De las circunstancias que vivimos Y no Nosotros recibimos De lo mismo Que damos Muy bien Recordemos que nuestra mente Simboliza en pesebre El lugar donde podemos Permitir el nacimiento De la comprensión La luz Y el amor Es allí donde renace Nuestro niño Dios Lleno de virtudes Y totalmente obediente A la voluntad del padre Esa es la razón Por la cual los ángeles Nos guían con profundo amor Para que encontremos El camino hacia la liberación De la ignorancia Que es la causa De todo nuestro sufrimiento Entonces tenemos por aquí Donde está el niño Dios Hoy invitamos unos personajes A esta novena Hoy es animada La novena Entonces tenemos El niño Dios Y hoy también En la novena está Martín El burro Los que hace rato Están en la escuela de magia Saben que yo tengo Mi burrito Para que no se me olvide Y de hecho En situaciones de mi vida Difíciles He hecho el ejercicio Con Martín De la silla Siento mi burro Que Martín Para mí simboliza Mi ego Y le empiezo A hacer preguntas Le empiezo A hacer preguntas Y resulta que un día Venía de México Y en el aeropuerto De Monterrey Encontré esta hermosura Con estas pestañas Y dije Esta es la novia de Martín Y se la traje de novia Él se llama Martín Y como ella es mexicana Se llama Chabela Recuerden que En el pesebre El burro Simboliza la ignorancia Que por eso El maestro Jesús Cuando estuvo Los 40 días En el desierto Por eso siempre Trabajamos 40 propósitos 40 modelos mentales Vamos a hacer 40 conexiones De corazón Porque los 40 días Que Jesús estuvo allá Jesús estuvo Limpiando La parte de él Que como hijo de hombre Como hijo del hombre Se había contaminado Entonces por eso Cuando él baja Y pide Baja A Jerusalén Pide un burro Sin domesticar Imagínense Un burro sin domesticar Él pudo haber pedido Un percherón Pura sangre Para poder entrar Triunfante a Jerusalén Pide un burro sin domesticar Para simbolizar Y mostrarnos Como cuando cogemos Nuestro ego Que es esa cantidad De pensamientos De creencias De ignorancia Que tenemos en la mente Podemos Estar triunfantes Sobre él Y el nacimiento Del niño de Dios Simboliza El nacimiento Del reino del amor En nosotros Ese niño Que todos tenemos No es un niño De carne y hueso Ese niño Que hay en nuestro interior Ese es el yo soy El yo soy amor El yo soy paz El yo soy luz Ese es el niño Que va a nacer En nosotros Cuando nosotros Podamos comprender Lo que es vivir Una verdadera Navidad Muy bien Voy a dejar aquí A Martín y a Chabela Veamos también Aquí al niño Dios Vamos a ponernos A todos aquí Y Introducción a la Navidad Viene de natividad Y significa El nacimiento Del Espíritu Divino En nosotros Ese es el advenimiento Del niño Dios Navidad No es un nacimiento Cualquiera Es el segundo nacimiento O renacimiento En amor Aquello A lo que se refirió El maestro Jesús Cuando habló Del renacido O el nacido Dos veces El ángel de la navidad Y las legiones De los ángeles Que lo acompañan Representan La inocencia La esperanza La alegría Y el amor La luz que irradian Es tan fuerte Que al disponer La intención En nuestro corazón Y al decidir Limpiar nuestra mente Que la queja El juicio La crítica Nos ayuda a romper Las ataduras Disolviendo los temores Más profundos El ángel de la navidad El ángel de la navidad Nos recuerda Ese ser amoroso Servicial Y lleno de luz Que todos llevamos En nuestro interior Este ángel Nos ayuda A abrir Todas las puertas Al iluminar Nuestros corazones Y nos orienta En el momento preciso Nos guía Y acompaña Hacia el camino Correcto Amén 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 Yo estoy muy feliz Porque el año 2022 Va a ser un año Si el 2021 Se fue así El año 2022 Va a ser un año Que la medida En que lo aprovechemos En la medida En que nosotros Decidamos amar Más rápido Se va a pasar el tiempo Y valga el momento Para contarles Que el año 2022 Lo vamos a comenzar Con un taller maravilloso Con Mónica Royave Mónica Va a dictar El taller de padres Y va a ser un taller Muy chévere Porque van a ser Seis sesiones No es que Ay no le está aprovechando La novena Para hacer publicidad Pues no Sino que eso hace parte De todo lo de nosotros Además porque en enero Yo me voy a ausentar Un buen rato En enero Yo me voy a ir a hacer Un proceso interior Muy grande Y muy importante Que hace rato Lo había querido hacer Me voy 15 días Y me voy a encerrar Completamente A un retiro de oscuridad Oscuridad Total Y completa Con el propósito De trabajar Pequeñas cositas Que todavía sentimos Que nos faltan Entonces aquí queda Mónica Carolina Oscar Mi amorcito Está el grupo GA Camila Estefanía Y van a quedar Todas aquí Y una nueva compañera Que va a ingresar Al grupo Que se llama Eloisa Estamos creciendo Para ustedes Verificando Nosotros mismos Para ustedes Haciendo nuestros procesos Para que de verdad Podamos compartir Con amor Y con alegría La Pienso yo Que la buena noticia Que es posible Cambiar Que es posible Transformarse Y que es posible Hacer una vida diferente Muy bien Vamos a darle la bienvenida Al ángel de la navidad Yo estoy feliz A mí me encanta la navidad Desde que era niña Amo la navidad Amo la navidad Amo la navidad Por la alegría De las personas Amo la navidad Porque si valoramos Esta época De verdad Podemos darnos cuenta Que tenemos cosas Maravillosas Que no se pueden comprar Ni con Mastercard Que A veces La navidad Se vuelve triste Para algunas personas Porque Pensamos que son cosas Materiales Vemos ese ir y venir Y yo pienso que Ahora más que nunca Valoramos ese abrazo Ese encuentro Esa llegada El amor Que somos cada uno De nosotros Bienvenida Al ángel de la navidad El ángel de la navidad Vea la carita Al ángel de la navidad No pudo haber quedado Mejor ilustrada Esa carita De ese ángel A ti Dios Padre Celestial Te pido Bendigas La entrada Del ángel De la navidad Y todas las legiones De seres de luz Así como cada uno De los rincones De mi ser De mi hogar Y todos aquellos Con quienes pueda Tener contacto En cualquier momento De mi vida Amado Dios Darme tu luz Amor y paz Cada vez Estoy más consciente Que soy tu hijo Amado Esencia pura De amor Me dispongo A limpiar mi mente Para que sea posible El nacimiento Del niño Dios En mi interior Ese niño Dios Que simboliza El reino del amor A través de la comprensión A través de la comprensión Y así soltar Las añadiduras Que me alejan Del propósito De amor Con que fui creado Divino niño Estás en mí Guíame por el camino Que me lleva A la comprensión Total de mi vida Hasta reconocer Que no existe El culpable Ya que las experiencias Retadoras Vividas Son parte De los aprendizajes Que yo mismo elegí Desde el momento Desde el mundo espiritual Para aprender A amar Sin condiciones Y sin restricciones Me declaro inocente De todo lo que Sin información De amor He podido hacer A cualquier ser viviente Limpio mi mente Y dispongo mi corazón Para que la luz La energía Y el amor Del ángel de la navidad Lleguen a mí Trabajo sobre mi campo mental Simbolizado en el pesebre Trato con dulzura Al ego Representado en el burro Ya que solo el amor Puede sanar Todos los procesos Que me faltan Hasta convertirme En un ser pacífico Imperturbable Y amoroso Ante los eventos externos Verifico la capacidad De amar Y ser constante A través de la presencia Del buey Su mansedumbre Y la paciencia Con la que cada día Trabajaré En todo lo que me genere Sufrimiento Y me impide ser feliz Sin castigarme Sin reprocharme Sin culparme Me ubico Bajo la mirada amorosa Del padre Mi pastor Me permito ser guiado A través de la vida Y despojarme De la inocencia Representada en la oveja Para atravesar La ignorancia Tomando los aprendizajes Hasta alcanzar La liderazón Total Del sufrimiento Dispongo Mis tres reinos El cuerpo La mente Y el espíritu Para que se unan Mediante el nacimiento Del divino niño Que habita en mí Cuando hablamos de los tres reinos El cuerpo La mente Y el espíritu También se hace referencia A los tres reyes magos Cuando los tres reyes magos Vienen a adorar al divino niño Y traen a sus pies Mirra Incienso Y oro Están simbolizando La mirra Lo amargo La mirra Es un árbol Que genera Una sustancia Que es muy amarga La mirra Representa El cuerpo físico Lo amargo Y difícil Que es el El aprendizaje Dentro del cuerpo material El incienso Simboliza los pensamientos Lo volátil del pensamiento Los pensamientos Como van Vienen De manera desenfrenada Y el oro Representa El reino De la sabiduría Y la comprensión Cuando ya hemos verificado Entonces la causa De nuestro sufrimiento Es el enfrentamiento De esos tres reinos Al encontrarse Esos tres reinos Enfrentados El cuerpo por un lado La mente por un lado Y El ser por el otro Que es El oro De la sabiduría Que no la hemos tomado Al encontrarse separados Se genera el sufrimiento Entonces la idea es Integrar esos tres reinos Para que llegue El cuarto reino Que es el reino del amor Que permite El nacimiento Del niño En nosotros Realmente A esos días Les decía Para las personas Que de pronto Habían escuchado La novena Que La sanación Del niño Interior Se da para El hijo del hombre Nuestro niño Que se sintió Abandonado Nuestro niño Que se sintió maltratado Nuestro niño Que fue abusado Nuestro niño Que está en el aprendizaje Nuestro niño interior El cual necesitamos Hacerle esa comprensión De amor Y el nacimiento del niño Y el nacimiento del niño Es el nacimiento Capacidad que existe en mí De la capacidad que existe en mí De confiar Y libero totalmente De los pensamientos De los pensamientos De sufrimiento Angustia Dolor O tristeza Elijo pensamientos De paz Armonía Entusiasmo Y felicidad Que me conecten Con tu pureza Y tu amor Pensamientos de luz Que conviertan Mi mente En una mente Inmaculada Como tú Amén 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 Oración a San José Santísimo José Esposo de María Que aceptaste tomar A Jesús Como tu hijo Es así como nos da Como nos das Ejemplos De la capacidad Que tenemos Todos los seres humanos De confiar Y amar Sin importar La razón Ni las condiciones Humanas El comprometerse De amar Incondicionalmente Sin que sea impuesto Y con total confianza Es cumplir La voluntad Del Padre A través De ti Reconozco Que todos somos Uno En el amor Me dispongo A amar Y a obedecer La voluntad Del Padre Reconociendo Que jamás Se hace la voluntad Del hombre Amén 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 Les voy a decir algo La vida es tan maravillosa Cuando confiamos en ella Mucha de la causa De nuestro sufrimiento Es que nos enseñaron Es que nos enseñaron A desconfiar Y seguimos desconfiando Porque nos conectamos Además con el instinto Con esa época En la que estábamos Caminando Que éramos nómadas Y teníamos que vivir alertas Porque en cualquier momento Nos saltaba un tigre encima Que nosotros vivimos todavía En ese estado de inconsciencia Conectados Con ese instinto Que necesitamos Protegernos Cuidarnos Y cuando podemos confiar Completamente Como niños De verdad La vida es tan diferente Yo les quiero compartir Algo que pasó El día de hoy Bueno Desde siempre Pasan cosas Aquí en esta casa En nuestras vidas Antier se dañó La lavadora Entonces mi empleada Mijo Doña Gloria No La lavadora no funciona Trajemos un técnico Yo como que quedé dudando Va a pedirle al niño Dios Sí Va a tocar pedirle al niño Dios Porque cuesta tanto El arreglo de esa lavadora Que él me va a comprar una nueva Entonces Yo le dije a ella Déjame Déjame yo busco Y bueno Vamos a pedirle al niño Dios Me dije yo Y ayer Y ella no lavo ayer Era día de cambiar tendidos Toño y Doña Gloria Yo no lave tendidos Ni nada Yo decía Sí Porque es que como en esta época Como lavar todo esto a mano Más bien yo como que Llevo a la casa de mi mamá Y la lavo allá Pensé Sin embargo anoche Me paré al frente de la lavadora Y le dije Tú por qué no me haces un favor Hazme un favor Funciona Angelitos Seres de luz Los angelitos técnicos De las lavadoras Vengan aquí Y funcionó Así fue Es más Anoche la vi un rato La vi una ropa Dejame una ropa en jabón Y esta mañana que ella llegó Yo me había ido a hacer una vuelta Se había dejado los tendidos lavando Y que cuando ella llegó Le dijo a Santiago ¡Santi! ¿Quién arregló la lavadora? Esa lavadora está funcionando Y es que Ah yo no sé Mi mamá anoche estaba Boleando con la lavadora Le dijo a ellos Bueno Íbamos a salir a hacer unas vueltas Íbamos Manuela Que está aquí La hija de Mónica Mi sobrina amada Manuela Saluda ¿De allá? Hola Manuela Mi amor y yo Manuela no te voy a salir No te voy a hacer salir Cerca a la avenida del poblado En el sector de Zúñiga Donde están haciendo unos arreglos tremendos Y la cuadra de nosotros está cerrada O sea Ni pasan carros No pasan carros Solo la gente que vive por acá Y yo le dije Cuando salimos Yo dije Bueno Hoy sí pues Es el ponche de Los Ángeles Vamos a pedir a Los Ángeles un taxi Y que llegue a esta puerta Manuela ¿Y tú qué dijiste? Hasta aquí Hasta aquí Habla durito No se va a dejar ver Pero ella va a hablar ¿Qué dijiste tú? Si llega un taxi a la puerta de la casa Confirmo que a mi tía La quieren mucho Los Ángeles ¿Y qué pasó Manu? Llega un taxi a la puerta de la casa ¿Y qué fue lo que vimos Cuando nos subimos al taxi? Un ángel Un ángel Cuando nos subimos A mi gran ángel Cuando nos subimos Yo la miré Y Manuela me hizo Tía Por Dios ¿Qué es esto? Y le dijiste Manuela Es que esto es Walt Disney Y le dije yo al señor Mire usted cómo llegó a esta cuadra Si no tiene salida Y dijo Estaba haciendo una vuelta arriba Por Envigado Llevé a una gente A un lugar que llama Las Cometas Y me bajé por aquí Buscando la salida Y me metí por aquí Buscando la salida Y me los encontré a ustedes ¿Cómo fue que los ángeles Lo trajeron hasta aquí? Confía De verdad Con esa alegría Miren El tema con los niños A mi me parece tan lindo Cuando uno dice Yo estoy segura Que estoy acompañada Estoy segura Que me están escuchando Y así será Así como uno dice Estoy seguro Que me va a ir mal Estoy seguro Que me van a engañar Estoy seguro Que me van a robar Así será Así será Es igual Es igual Lo que pasa es que nos cuesta Más pasarnos al otro lado Yo siempre les digo Venga Encartemos a Dios Y encartemos a los ángeles Con lo que les pedimos Con lo de nosotros Con la alegría Con el amor Obviamente también siendo correspondientes Yo comparo esto Como cuando un niño Sus papás por ejemplo Le dicen Un niño por allá en junio Dice Ay yo quiero que el niño Dios Me gustaría que el niño Dios Me traiga un play Y a la hora de Que llegue el día Le traigo el niño Dios Preguntan ¿Qué le está pidiendo al niño Dios? Ah él por allá Dijo que un play Pero como que no Nunca volvió a decir nada Que le traiga los zapatos Del colegio Y el uniforme Diferente a un niño Que por ejemplo Le diga a la mamá Mami ¿Será que le puedo pedir un play Al niño Dios? Le voy a pedir un play Al niño Dios Y la mamá le diga Vamos a ver mi hijo Vamos a ver Ese niño ese vamos a ver Lo toma como un sí Del cielo Facilito al momentico Usted escucha a ese niño Diciéndole a un hermanito A un amiguito A un primo El niño no me va a traer un play El niño no me va a traer un play Y se empieza a llegarle la fecha El niño no me va a traer un play El niño no me va a traer un play El niño no me va a traer un play Los papás están encartados Encartemos a Dios Encartemos a los ángeles También dando lo mejor de nosotros En todo momento Se llega el momento ¿Qué le vamos a traer? Está tan ilusionado Que el niño Dios le va a traer un play Vea ese play llega ya pues Fiao Lo consiguen fiao Lo pagan por cuotas Ahorraban la plata Lo que sea ¿Por qué? ¿Qué esperan? La felicidad y la alegría De ese niño Que pidió Y que dijo Y lo dio como hecho Me va a traer un play Fíjate que lo que crees Creas Si tú estás Lo que mencioné Hasta hace un momento Si estás pensando En los problemas En los líos En las limitaciones Eso es lo que estás atrayendo Entonces Dale la vuelta a la tortilla Empieza a ensayar Pensamientos positivos Te mereces lo mejor Date lo mejor Piensa lo mejor No pienses lo peor Piensa lo mejor Y empieza a cambiar las cosas Empieza desde tu corazón Y vas desde adentro Hacia afuera Para que atraigas Eso mismo a ti Y que tienes que comenzar Con eso en tu mente Total Total Hoy tenemos un ángel maravilloso Un ángel que me encanta Todos los amo El ángel Del servicio Hoy elijo Cultivar La virtud Del servicio Y aquí se los muestro El ángel Del servicio Ahora les voy a explicar En qué consiste el servicio Y qué es servir María y José No encontraron Lugar digno Para tu nacimiento Amado niño Aun cuando eran rechazados De casa en casa Tomaban con amorosa comprensión Cada negativa Jamás perdieron la paz Ni la fe En el padre Porque estaban seguros En lo profundo de su ser Que todo era parte De un plan perfecto Para el propósito De sus almas Y de Dios Hoy comprendo Que al fijar mis ojos Y depositar mi intención En el propósito divino Me es imposible Perder la confianza Y la paz Amado Y precioso niño Despierta en mí La comprensión Y la capacidad De tomar Cada circunstancia De la vida Como una oportunidad Para tu renacimiento Vamos a hacer Nuestra conexión De corazón Respiramos Profundamente Vamos a llevar La mano A nuestro pecho Sintamos nuestro corazón Amado ángel De la navidad En compañía Del ángel Del servicio Me declaro Una herramienta En las manos De Dios Guíame Hacia las oportunidades Perfectas Para servir Según la voluntad Del Padre Dame la información Necesaria Para desarrollar El entusiasmo Porque será Lo que me permita Entregar con amor Mi servicio Respetuoso Respetuoso a los demás Padre Hoy me dispongo A hacer Lo que tú Hayas dispuesto Y diseñado Para mí En esto Pondré todo Mi amor Entusiasmo Entusiasmo Intención Y capacidad De servicio Para hacer Lo que tú Tengas Planeado Estoy seguro Que este es el pilar De la evolución Humana Y que con esta disposición De amor Tengo plena certeza Que sucederán Milagros El servicio El servicio Nosotros tenemos Un dicho muy especial En nuestra Tierra El acomedido Come de lo que está Escondido Y por ahí Alguien le agregó Y si está frío Le calientan El servicio Siempre con alegría Con entusiasmo Con disposición Dándolo mejor El servicio Por eso El signo pesos Se escribe Con la S De servicio La I De información Y la I De incondicionalidad Cuando yo sé Servir incondicionalmente Cuando yo doy Lo mejor de mí Siempre tengo recursos Siempre los recursos Van a estar ahí Hay algo que yo Te digo siempre Mi amor Amor La plata No tiene que estar En el bolsillo De uno La plata No tiene que estar En el bolsillo De uno Y puede ser Lo más sencillo Porque cuando tú Sabes servir La vida se encarga En lo más simple A mí me pasó Es que me pasan Tantas cosas Maravillosas Necesitaba mandar Unas cosas A mi mamá Yo le merco A mi mamá Le necesitaba Mandar Más quitas De mercado Y como yo Tenía pico Y placa Entonces empecé A buscar Como alguien Que lo llevara Y las niñas Que trabajan conmigo Me dieron un contacto De una señora Súper linda Gracias Gracias Y me dijo Él tiene pico Y placado Y yo te consigo Alguien que lo lleve Y le dije Perfecto Y cuando yo le dije Bueno Catalina Bueno ¿Cuánto te debo? Y me dijo ¿Debo? No, 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 no Dame la oportunidad De servirte Gracias 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 Y yo le dije No Pues ya están trabajando Y me dijo Tú también Y un día yo escribí Hace poco Y dije que no tenía Los recursos En ese momento Para pagar el taller Que iban a dictar Y tú enviaste Un mensaje Diciendo Que con todo el amor Me recibías Y que asistiera al taller Hoy Me siento tan feliz De compensar Eso que tú hiciste Mire Es servicio con servicio Servicio con servicio Y hasta le dije Mi amor Amor Ese dicho que dicen por ahí Arrieros somos Y en el camino Los encontramos Es para lo bueno Y también Es para lo que no Es tan bueno ¿Qué estás sembrando En tu camino? ¿Qué piensan la gente Cuando te ve venir? ¿Qué piensan los demás? De tu capacidad Y disposición De servir Muy bien Mañana Vamos a estar A las cinco y media De la mañana Haciendo esta novena De navidad El día nueve Vamos a meditar Y a las cinco y media De la mañana Vamos a madrugar Siempre madrugamos Sí Pero mañana Una razón más Una razón más Vamos a estar con ustedes En la novena de navidad Ven hermoso niño Ven Dios hecho humano Trae a mí la presencia El ángel de la navidad Hasta despertar la conciencia Que me convierte En sabio Divino niño Comprendo que toda experiencia Por difícil que haya sido Fue una maravillosa oportunidad Tomo el aprendizaje Que estuvo presente En cada uno de estos procesos Agradezco por las experiencias Y las personas Con que tuve dificultades Y estoy dispuesto A servirles Y amarlos por igual Abro mi mente A la luz del amor De la hermosa energía Del ángel de la navidad Para que nazca En el pesebre de mi mente Ven hermoso niño Ven Dios hecho humano Trae a mí la presencia Del ángel de la navidad Hasta despertar la conciencia Que me convierte En sabio Niño dorado De tu mano Y con la guía de los ángeles Dirige mis pasos Por el camino que me lleve A comprometerme Con cada acto de mi vida A vivir siempre Con la disposición Para hacer Y dar lo mejor Me dispongo a actuar Con la mejor actitud El compromiso Y la libertad Elijo disfrutar Sin poner condiciones Al servicio Niño de amor Que estás en mí Me entrego En tus amadas manos Y tomo el abrazo Amoroso de tus ángeles Para recibir La información necesaria Que me permita Comprender mis sentimientos Decido sentir gusto Agrado Cariño Y admiración En todas las situaciones Que se presentan En mi vida Al reconocer Que soy yo Quien elige Como actuar Y como reaccionar En todo momento Ven hermoso niño Ven Dios Hecho humano Trabe la presencia Al ángel de la Navidad Hasta despertar La conciencia Que me convierte En sabio Reconozco Al diosecito Que despierta en mí Y acepto La presencia divina De los ángeles En cada paso De mi vida En cada acto Y pensamiento Acepto la realidad Como algo neutro Y así me libero Del sufrimiento Al comprender Que mi paz interior Solo puedo alcanzarla Desde la total aceptación Sustentada en el amor Ven hermoso niño Ven Dios Hecho humano Trae a mí La presencia Del ángel de la Navidad Hasta despertar La conciencia Que me convierte En sabio Amado niño Ayúdame a través Del amor Que los ángeles Irradian en todo momento A expresarme amorosamente A buscar soluciones A buscar soluciones Inoculpables Ante los errores O cualquier tipo De pérdida Valoro el aprendizaje Al comprender Que todo evento Trae una enseñanza Que me fortalece Ven hermoso niño Ven Dios Hecho humano Trae a mí la presencia Hacia el ángel de la Navidad Hasta despertar La conciencia Que me convierte En sabio Amado niño Cada vez soy más consciente Al comprender Que en la vida No hay nada que temer Nunca he estado solo Y tus ángeles Caminan a mi lado Acepto mis experiencias Y las de los demás Reconozco lo que soy Lo que tengo Y lo que necesito Soy una creación Perfecta de Dios Siempre tengo lo necesario Para ser feliz Ven hermoso niño Ven Dios Hecho humano Trae a mí la presencia Del ángel de la Navidad Hasta despertar La conciencia Que me convierte En sabio Dulcísimo niño Dispongo mi corazón Para que en esta Navidad Nazcas en mí Dame información Para limpiar El pesebre de mi mente Y envíame cada día Muchos ángeles Que me recuerden El infinito amor Que eres Ayúdame A manifestar siempre La sabiduría del Padre En cada uno de mis actos Me dispongo a vivir En su voluntad Ven hermoso niño Ven Dios De su mano Trae a mí la presencia Del ángel de la Navidad Hasta despertar La conciencia Que me convierte En sabio Hoy me quiero detener Un momento aquí Hasta despertar La conciencia Que me convierte En sabio Sabiduría Es haber verificado Las circunstancias De la vida Y ya saber Cómo hacerlas Para que me traigan paz Y buenos resultados Eso es sabiduría Sabiduría no es información Entonces cuando dicen Es que esa persona Tiene mucha sabiduría La sabiduría No es lo que has estudiado La sabiduría No te la dan los títulos La sabiduría No te la da En qué universidad Estuviste Ni los conocimientos Ni los conocimientos A veces los mismos conocimientos Se vuelven un obstáculo Para la sabiduría La sabiduría Es lo que tú Ya verificaste Y sabes que funciona bien Eso es sabiduría Por eso los maestros Están llenos de sabiduría Porque los maestros Humanos En sabiduría Y en amor Ya verificaron Todo lo que necesitaban Verificar Y cometieron Todos los errores Necesarios Para llegar allá Porque allá Vamos a llegar nosotros Para allá Es que vamos nosotros Nosotros cometemos errores ¿Para qué? Para poder verificar Cómo no obtener resultados Indeseados Nosotros hoy En este momento De nuestras vidas En el que podemos decir Muy agradecidos Con el Padre Con la vida Con los ángeles Total Que podemos decir Que tenemos una relación Muy parecida A una relación de amor Porque podemos hacer acuerdos Porque disfrutamos Estar juntos Porque nos damos lo mejor Porque ya para nosotros Es más importante El bien común Que el individual Es más importante Que los dos Nos sintamos contentos Y cómodos Que no que cada uno Imponga su deseo Los disgustos Entre nosotros No duran más de dos segundos Además con él No se puede discutir Nada Entonces ¿Qué necesitamos Para llegar aquí? Haber tenido relaciones De destino Haber vivido Relaciones difíciles Haber vivido Relaciones donde habían Conflitos Donde había peleas Donde hubo lealtad Donde hubo dificultades Necesitábamos Esas relaciones Para saber Qué no haríamos En esta relación Entonces Cuando nosotros Tenemos relaciones En nuestra vida Cuando por alguna razón Decidimos delimitar Una relación Separarnos Lo que sea No es un fracaso Es Darnos cuenta Lo más importante Es saber Que no hemos fracasado Nos hemos dado cuenta De cómo no se hacen Las cosas Cómo no hacer las cosas Y hoy Que estamos hablando Este ángel Del servicio Una de las primeras Características De las relaciones De amor Es estar dispuesto A servirle al otro A servirle al otro Siempre En amor En comprensión En compañía Estar dispuesto A ceder A ceder Porque el que cede Gana Total Gana paz interior Gana tranquilidad Gana sanidad ¿Qué más? Entonces esto De la sabiduría La sabiduría No es información Lo que realmente Le genera A un maestro La sabiduría La capacidad De mantener Su paz interior Y la capacidad De tener buenos resultados En todo lo que hace Esa es la medida De la sabiduría Paz interior Hay gente Que tiene mucha información Sin embargo La paz interior Se le vuela Se le pierde Muy fácil Porque poquito Tiene De eso Que tenemos que Entrenar Todos los días Entonces Si me permites Contra algo más Sabiduría viene a ser Saber vivir Pero saber vivir No con lo que queremos Sino con lo que tenemos Y entender Y entender que todo lo que ocurre En nuestras vidas Todo Absolutamente todo Lo que llamamos Bueno y malo De comillas Tiene un propósito Perfecto de amor Eso es sabiduría Y lo puedes practicar Todos los días De tu vida Por eso estamos aquí Porque estamos entrenando En sabiduría En aprender a vivir Con lo que necesitamos Con lo que tenemos Y aprender a ser felices Con ello Por eso ante las circunstancias Difíciles Ante las circunstancias Complicadas Ya sea algo que tu hiciste O algo que pasó Con tu hijo Con tu pareja Con alguien Es hacernos las tres Preguntas de sabiduría Que te llevó A cometer este error Que aprendiste Este error Y que vamos a hacer Para que no se repita Y valorar Infinitamente El aprendizaje Y la presencia De las personas A nuestro lado Valorarlas Y amarlas Muchísimo Muy bien Les voy a leer Este pedacito El origen De la navidad Surge hace más De dos mil años Cuando el ángel De la navidad Desciente un 21 de diciembre En forma de esfera luminosa Para guiar A los tres reyes magos En el encuentro Del niño Jesús Recién nacido Es necesario Es concebido No como Una persona El ángel De la navidad No es concebido Como una persona De carne y hueso A pesar que La leyenda Así lo describa Sino como una energía Que viene Del centro Del sistema estelar Y que llena Año tras año Para repartir Más energía Para llenarnos De cosas materiales No es para cosas materiales Sino para compartir amor Aquello de lo cual Los seres humanos No pueden prescindir La paz El amor La armonía Y la alegría Todos los 21 de diciembre El ángel de la navidad Vuelve para guiar E iluminar E iluminar Los pesebres De todos los hogares Y ese es el espíritu De la navidad Que se percibe En el ambiente Se acostumbra Invitar a los ángeles A nuestro espacio Invitemos a nuestro espacio No sintamos No sintamos Que no merecemos Ese amor Yo si soy digno De que entres En mi casa Yo si soy digno De que estés aquí Yo soy digno De tu amor padre Yo soy digno De tu comprensión Yo soy digno De tu amor Yo soy digno De tu luz Y cuando nos sentimos dignos Nos sentimos felices Me gustaría algo Si me di norte Talamente Si me di norte Si me ocurre algo Y son los villancicos Yo digo Que si cantaban villancicos Si no cantan villancicos Claro que si Todo lo que te aporte Felicidad Tranquilidad Alegría Que los niños Disfrutan mucho Los instrumentos Cantar todos en familia Maravilloso Cantar los villancicos Y disfrutarlos todos en familia Además que es como una tradición Yo me acuerdo Que la obra de los villancicos Para mi Es fenomenal Porque sacaba tambores Maracas Las panderetas Que maravilloso Que maravillosa Esa es una cosa De unión familiar Porque integra la familia Todos comparten Todos cantan Todos disfrutan Claro que si Cantar villancicos Que piensas tu Bueno Perdón Puedo hacerlo De pichar Porque yo Yo sacaba un alambre Con unas tapas de gaseosa Con unas tapas de gaseosa Que desde noviembre Empezamos a recorrer Tapas de gaseosa En todas las tiendas Adicionalmente En esa época Venían con un corcho Con un hijo de madre Corcho Que ese era tan En esa actitud Que todavía Que vivía Que todo fuera tan limpio Y tan perfecto Yo quería que esa tapa Quedara bien limpia La machacada De las tapas En la cera Y con el clavo Cuando le perdieron Eso Y fue mi chica Clavo Pues yo me acuerdo Ahora que estás diciendo eso Las panderetas De nosotros Eran las tapas De las ollas Maravilloso Disfrutar lo que hay Que maravilla Y hacíamos esos 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 cascabeles Con ese alambre Que a mí una vez El alambre Me quedó mal puesto Y yo en la novena Así cantando Toda feliz Cuando de pronto Veo que me va saliendo Un chorrito de sangre Por aquí Se me había enterrado Un alambre en la mano Ni sentía De la felicidad Claro De esa ventía De disfrutar Cantar Cantar Disfrutar Todos en familia Genial Dar lo mejor Y tu familia Es donde estés No tiene que ser de sangre Ay estoy lejos Sin mi familia Solo Así sea solo Igual canta Si estás solo De verdad De verdad Revísate Porque nunca estás solo Los ángeles están contigo Los seres de luz Invítalos a tu lado Son una compañía Tan deliciosa Los ángeles Claro Es tan rico Sentirlos Yo te decía a ti Yo cerraba puertas Ventanas Para que nadie Te inviriera Cuando pedía He pedido la presencia De los ángeles Para que mi ego No diga Ah este es el viento Que entró por la ventana Ay No Les pido que De verdad Los quiero sentir Por favor Abrácenme Y sentir ese vientecito Que pasa Y sentir ese calorcito Y sentir ese abrazo Es tan maravilloso Necesitamos ser como niños De verdad Para poder entrar Al reino de los cielos Que es el reino del amor Y el reino de los cielos Y el reino del amor Es una mente en paz Una mente llena de confianza Y una mente llena de pureza Eso es lo que necesitamos hacer Seamos como niños Seamos como niños Tan maravilloso Que nosotros De verdad Podamos irradiar amor Mañana Mañana madrugar Todos a madrugar Cinco y media de la mañana Y de verdad que No pregunten Las personas Porque no quieren estar con ustedes No se lo pregunten Dedíquense a compartir Lo mejor de ustedes El amor La alegría El entusiasmo Y verán como La gente se va a pelear Por caber Y por tener un espacio Al ladito suyo Los esperamos mañana Cinco y treinta De la mañana Muchas gracias a todos Un abrazo del corazón Gracias Los amo Los amo Los amo Te amo Te amo Muchas gracias Dios los bendiga Te amo 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 Te amo